La pasionaria llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.land Hola, ¿qué tal? El excandidato presidencial y según se dice, futuro candidato a la alcaldía de Lima. Sí, amigues, ese cargo existe. Incluso virtual alcalde de Lima, según algunas encuestas precoces, como las eyaculaciones, se ha metido por el carril equivocado en la vía expresa. Así es. Tras un dudoso accidente, Rafael López Aliaga pues se le paró el carro y se cuadró donde le dio la gana, obstruyendo nada menos que el carril del Metropolitano. Cuando la policía intervino, dijo en su tono de gamonal que él tenía autorización, aunque todavía no se sabe de quién. No pasa nada, un accidente lo comete cualquiera, ¿no? El problema es que, en otros aspectos de su virtudosa vida, al parecer al señor López Aliaga le gusta meterse contra el tráfico. Quiero decir, contra el Perú. Ya nada sorprende del señor fascista que se flagela por las vírgenes y se jura el más patriota del mundo. Sus derivas antiperuanas están bien documentadas. Por ejemplo, sus empresas, incluida la del monopolio ferroviario en que el Cusco, deberían al estado la friolera de 34 millones de soles, dinerillo que el insigne candidato de la ultraderecha alimeña no ha pagado. Y hasta el momento no se sabe si piensa pagar. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuál es la muletilla más usada por la derecha para atacar a los demás, no? Sí, que a todos esos terroristas, comunistas, rojos, caviares, morados, porque para ellos todos son lo mismo, solo para ellos, les gusta vivir del estado. Acusan sin pruebas, echan barro con ventilador a cualquier defensor de los derechos humanos, los llaman antitrabajo, etc. Pero, ¿quién vive realmente del estado? Señor López Aliaga, señores troles de la derecha, la gente trabajadora a la que prácticamente persigue la SUNAT por cualquier retraso, ¿la señora de la carretilla informal a la que el serenazgo le decomisa sus sándwiches, le roba su papa con ají? No, son los grandes, los grandes cínicos empresarios como usted, los que viven del estado, porque deben millones que no pagan a pesar de sus grandes beneficios, y ya sabemos que por grandes chanchullos. Lo mismo que muchas, muchas empresas transnacionales. Todas y todos tenemos que pagar impuestos, pero, y esto es puro sentido lógico, cuando se trata de recaudar las deudas hay que empezar por los de arriba, pues. Sobre todo por esos empresarios como López Aliaga, que incluso se ha llenado la boca diciendo que tiene la plata para pagar lo que debe. Pues ahí lo está esperando la SUNAT, señor López. No se vaya usted otra vez por el carril equivocado. Vaya, vaya, esta es la entrevista que tenemos hoy. Hoy nos visita el dueño de la diversión web más hot de Latinoamérica, apasionante.p Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachay.olat y encarna tus sueños. Yachay.olat, tu tienda online hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!